hola mis amores como estamos en el día de hoy hoy vamos a iniciar un horóscopo en esta semana donde vamos a trabajar pues esos de vidas pasadas porque vamos a trabajar eso mis amores porque estamos en un tiempo donde hay demasiada contención emocional y hay momentos en los que no comprendemos porque tenemos esa contención emocional o porque lo que estamos viviendo no es acorde a nuestras acciones cierto hay momentos en los que es muy 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 importante trabajar con el karma con la liberación kármica con la regresión y la auto regresión y desde ahí mis amores bellos comprender que es necesario traer de atrás para unificar una ficha en el rompecabezas y desde ahí poder avanzar entonces vamos a trabajar con el talón de las vidas pasadas listo quiero aprovechar este momento para contarles que tenemos una gran sorpresa y es que el 6 de marzo iniciamos curso de certificación en angiología virtual como vamos a estar en boston massachusetts haciendo un curso de certificación en la geología presencial a petición de muchos vamos a cumplirles ese deseo y vamos a transmitir en vivo ese curso y lo vamos entonces a compartir de manera virtual para todos los informes para que reciban el documento donde está detallado todo lo que vamos a estudiar lo que vamos a aprender lo que vamos a trabajar lo que vamos a sanar pueden comunicarse aquí a este número mis amores y hablarse con beatriz que ya con mucho mucho amor les va a contar cómo es la dinámica de todo el proceso tendremos las clases grabadas para quienes desean hacer el curso pero no pueden entrar en ese horario porque será de 8 de la mañana a 6 de la tarde todo el día un proceso de aprendizaje bien especial donde no solamente vamos a tener teoría técnica sino que vamos a hacer canalizaciones en vivo podrán preguntarle a los angelitos en ese mismo momento haremos las prácticas todo eso será grabado y luego será compartido a través de un link para que todos puedan escuchar la clase muchas veces entonces esta vez no hay excusa para hacer el curso no importa que estemos en Colombia en Chile en México en Bélgica no importa donde estemos lo importante es que tengamos la certeza en el corazón de que esa información si cada uno la siente recibir va a llegar de manera instantánea van a recibir las mismas sanaciones es el mismo proceso y las prácticas también van a ser grabadas para que en casa puedan compartir entonces mis amores bellos esta es una oportunidad que no se pueden perder porque estamos en un momento planetario donde es momento valga la redundancia de liberar emocionalidad pensamientos estructuras viejas hacer un renacer una renovación muy importante para abrir nuevos caminos en cada aspecto de nuestra existencia y conectarnos con nuestra misión entonces ahí les dejo pues ese 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 avisito parroquial y quien esté interesado recuerden ya llámenos a este teléfono Beatriz con mucho 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 amor estará pendiente de todos así que recuerden son 16 clases cada sábado cada semana y cada clase basta de 8 de la mañana a 6 de la tarde así que mis amores anímense y compartamos este proceso de amor para que alcancemos una masa crítica consciente que nos permita avanzar en un proceso listo bueno mis amores sin más preámbulos vamos a iniciar entonces con nuestros tres primeros signos zodiacal seguimos con el signo de libra vamos a coger libra por aquí que me cargó bueno libra tienes una tarea bien importante averigua sobre la civilización atlante que bonito porque todos estos temas la confederación galáctica las razas el tema del tema de la atlántida lemuria mu todo eso lo vamos a aprender en nuestro curso de certificación en la geología entonces me gusta que haya salido esta información mis amores de libra a trabajar todo el tema de la atlántida investiga mucho sobre el océano atlántico conéctate sobre conéctate con la información cetácea tienes una existencia anclada a esa civilización que es necesario sanar y trascender para traer sabiduría práctica a este plano tierra y poder continuar con una certeza de claridad amor y disfrute en este plano tierra aprende a bucear tienes esa tarea pendiente también de vidas anteriores reconciliarte con la energía de los océanos y los habitantes de esos océanos seguimos con signo de escorpio y escorpio tiene acá lecciones y bendiciones es tu tarea necesitamos empezar a reconciliarnos desde el ego con lo que representa una historia en la existencia eso que quiere decir todo proceso todo aprendizaje toda vivencia trae una lección y esa lección trae una experimentación esa experimentación trae una integración y esa integración trae una trascendencia esa trascendencia trae una bendición esa bendición corresponde a lo nuevo que adquirimos como seres espirituales viviendo una experiencia humana en cualquiera de las existencias y en todas las existencias donde vamos trascendiendo procesos así que mis amores tu tarea principal es empezar a reconocer lo que has vivido hoy aquí y ahora en esta existencia y que lo reconoces como una lección aprendida como sabes que es una lección aprendida porque sientes gratitud por la experiencia vivida y podrías decidir en tu corazón podría vivirla el número de veces que sea necesario porque esto me trajo a este lugar y ahora estoy en paz y en gratitud y aprendí esto 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 y esto si no sentimos gratitud ni la certeza de poder repetir la misma historia en mil veces quiere decir que no la hemos sanado entonces vamos a reconocer todas las lecciones que tenemos pendientes por sanar porque esas lecciones que están pendientes por sanar corresponden a una rueda kármica de experiencias que se van repitiendo y repitiendo y repitiendo y que están ancladas y que es necesario darle carta abierta pues a ese proceso es bien importante mis amores cada vez también nos vamos reconociendo que todo el camino en este plano tierra es supremamente divertido y que todas las bendiciones que tenemos nos tienen que permitir sentirnos muy en gratitud con el universo y la naturaleza seguimos entonces con el signo de Sagitario y Sagitario y Sagitario mis amores bellos es necesario que trabajemos de vidas pasadas nuestra relación con nuestro femenino interno los votos nuevamente castidad pobreza promesas decretos contratos que como mujer femenino ser femenino hicieron frente al masculino esclavitud entregarle la vida a un lord entregarle la vida a un esposo todas esas cosas vamos a remontarnos mucho como a la época medieval en que incluso le sirve mucho ver películas medievales en este momento no recuerdo alguna pero vale mucho la pena ver sobre algunas películas medievales para que tengan como recuerdo de esa existencia y desde ahí puedan empezar a sanar y trascender esos votos y mirar que de esos decretos y contratos aún se están expresando en este plano tierra en este presente si entonces como es la relación con la pareja sientes que no tienes permiso de moverte sientes que tienes que pedirle permiso por ejemplo sientes que como ya estás en una relación o matrimonio lo que sea que elijan hacer ya entonces quedas limitada o limitado para hacer algo cierto acuérdense que es todo desde la polaridad femenina hombres y mujeres tenemos polaridad femenina entonces vamos a trabajar mucho esa parte les recomiendo mucho bañarse con eucalipto y con hortensia azul eso les va a permitir trascender mucho esa energía contenida que hay de dolor y de miedo frente al masculino para poder ir asumiendo ese poder y esa fuerza interior siii实 LA